y hola cómo están hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y hoy les muestro minecraft por primera vez en este canal miren este es uno de mis mundos que ya tengo por acá es esto acá quién sabe este caballo es mío yo lo adopte por aquí tengo mi casa este es una palanca para que me llevo hacia un taller aquí tengo mi armadura corta piedra y bueno vamos hacia arriba miren aquí ya no se ve nada porque utilizo un pistón una tú miren aquí hay un aldeano con llama y bueno si veo que este vídeo llega a los 10 mil likes voy a hacer un castillo gigante y se lo voy a mostrar cómo me quedo bye